¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre en los comentarios me ponéis cuál creéis que es mejor en vuestra opinión y si queréis lo argumentáis y en este vídeo yo os daré mi opinión acerca de una y otra versión de la obra para que veáis cuál prefiero y por qué Así que sin más enrollarnos empecemos con la sinopsis de esta obra Mahiro y Akio emprenden el sueño juntos de llegar a crear un manga Para ello veremos todos sus pros, sus contras y aquellos altibajos que tendrán que ir superando poquito a poco en esta etapa de este oficio tan tan difícil y tan infravalorado Chugumio y Takishibata son los creadores de esta maravillosa obra que empezó en 2008 y terminó en 2012 Recopila en total 20 tomos con dos extras Como sabéis esta es la versión inglesa pero en España tenemos la versión de Norma Editorial en español Ninguna página está a color como ya nos han acostumbrado estos mangas con sus anteriores obras Como ya tenían la obra de Death Note bien asentada estos mangas empezaron muy muy fuerte con esta obra con un dibujo muy característico y unas historias que de verdad son muy muy típicas de este dúo Vemos el esplendor de estos dos mangas tanto en el dibujo como en la historia en sí cómo se desarrollan cada uno de los personajes y las obras que ellos mismos crean porque son absolutamente increíbles en sí mismos Hay incluso obras que son mejores que mangas y animes que existen en la realidad y que ojalá salieran de verdad y los materializaran en mangas reales porque yo incluso me quedé con ganas de saber más acerca de algunas obras Como obvios creadores de Death Note tenemos diferentes referencias al mismo como posters o los mangas en sí en el estudio de ambos mangakas Gracias a esta obra podemos llegar a conocer mejor este oficio y ver detalladamente todo el proceso de creación de un manga desde el entintado, desde el dibujo, incluso desde la serialización y el difícil trabajo que tienen cada una de las obras que nos llegan aquí o se publican en Japón Esta historia obviamente sigue el proceso tan largo que tienen estos protagonistas para llegar a ser mangakas entonces puede hacerse repetitivo y pesado en algunas ocasiones pero interesa saber cómo avanzan tanto en su vida personal como obviamente en su vida profesional El anime de esta obra se adaptó en tres temporadas de 25 capítulos cada una abarcó desde el 2010 hasta el 2013 El estudio que se encargó de animar Bakuman fue JC Staff también conocido por animar grandes obras como Toradora o Shokugeki no Souma entre muchísimos otros La adaptación del anime es excepcional y clavado al manga como pudimos observar también en Death Note El punto fuerte que diferencia del anime del manga y que creo que puede ser muy importante a la hora de elegir uno u otro es la capacidad de caracterización de cada uno de los personajes cada uno de los autores que aparecen en esta obra y su marcadísima personalidad como podemos ver con Eiji obviamente se ve que es una persona bastante especial con unas salidas de un poco psicosis y locura durante toda la obra pero cuando lo ves en anime es totalmente diferente te hace mucha gracia y a mi personalmente es un personaje que me gustó muchísimo porque obviamente tanto el diseño maravilloso que se respeta que es exactamente igual que el manga te da ese plus de poder verlo obviamente en movimiento y obviamente hablando y pudiendo no sé empatizar incluso mejor con los personajes Los 75 capítulos de este anime los vi de golpe porque me encantó obviamente lo vi un poquito más tarde entonces las 3 temporadas ya estaban enteras y pude obviamente disfrutar en su esplendor y verlo todo de golpe Como he dicho respecto al manga se puede llegar a repetir bastante en algunas ocasiones y en algunos momentos pueden ser repetitivos pero el anime te plantea la historia de tal forma que necesitas saber qué pasa necesitas saber cómo avanzan porque empatizas tanto que ya sientes incluso los fracasos y los logros los sientes te alegras por los personajes y quieres seguir viendo cómo avanzan y cómo van sacando nuevas obras cómo van tirando para adelante tanto los protagonistas como el resto de secundarios porque creo que estos autores tienen la facilidad de crear incluso secundarios maravillosos que te animan y que empatizas tanto con ellos que te gustan tanto como los principales y a mí eso de verdad me gusta mucho de este dúo En conclusión merece muchísimo la pena tanto leer el manga como ver el anime porque es igual la historia es exactamente igual el manga tiene el pro de que es obviamente de los creadores de Death Note tienen una facilidad para crear obras maravillosas increíble y obviamente está el dibujo tan característico que merece la pena verlo porque es una maravilla yo si me lo preguntáis primero vi el anime y después vi el manga obviamente por curiosidad si me faltaba algún detalle porque siempre hago lo mismo vi primero el anime de Death Note y luego me leí su manga por si me dejé detalles y en el manga de Bakuman la verdad es que prácticamente todo 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 es igual pero si tuviera que decantarme con el anime o con el manga me quedaría en este caso con el anime sí prefiero quedarme con el anime respecto al manga porque es más fácil empatear con los personajes más fácil poder entender un poco el transcurso y cómo funciona todo el mundo del manga y del anime obviamente porque también se hace mucha referencia al respecto entonces yo en este caso me quedaría con el anime de Bakuman espero que os haya gustado el vídeo podéis comentarme si os quedaríais con el manga o el anime de Bakuman si lo habéis leído si lo habéis visto si lo vais a hacer porque creo que es una obra que merece mucho la pena sobre todo para aquellas zonas que nos gusta tanto este mundillo podemos aprender de esta forma que no es tan fácil crear un manga no es tan fácil entrar en ese círculo de mangakas de Japón la importancia que se les da respecto aquí y obviamente todo el boom todo el trabajo todo el esfuerzo que hay detrás y obviamente no me extraña que más de una vez se anuncie que X mangaka ha caído enfermo y que su manga se va a paralizar durante unos meses porque es un trabajo demasiado demasiado sacrificado y me gusta que Chugumioba y Takeshiogata hagan honor a este oficio y le den obviamente lo importante que se merece así que creo que nada más por este versus espero que os haya gustado si es así regaladme un likecito y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho y bueno podéis dejarme aquí abajo que otros animes y mangas queréis que enfrente nos vemos muy muy curtito en un nuevo vídeo mi y como extra de este vídeo minasan como ya os vengo comentando en algunos vídeos anteriores os voy a hablar de una aplicación para manga que creo que es de las mejores que he visto y es la aplicación que más estoy utilizando últimamente porque personalmente me encanta entonces no me voy a cansar de recomendarosla y obviamente todos aquellos que habéis podido probar la aplicación os está encantando y la verdad estoy muy orgullosa de ello porque me gusta recomendar una app y que os sirva a todos y que estéis tan contentos como yo y es Wacom Wacom es una aplicación y una página web que su principal función es poder llevar la cuenta de los mangas y cómics que tenemos en nuestra colección a su vez podemos apuntar aquellos mangas o cómics que queremos comprar y aún no han salido o están por salir y obviamente saber en qué fecha se van a lanzar X mangas que queremos comprar en mi caso suelo utilizar mucho esta aplicación para saber qué mangas tengo que comprar porque siempre se me olvida por qué número voy y obviamente de esta forma puedo llevar también la cuenta de todos los tomos que tengo tanto aquí como en Madrid así que minazan si queréis animaros a ser parte de la comunidad de Wacom os dejo por aquí abajo unos links para que podáis descargarlo tanto para iOS como para Android la verdad es que es muy útil y todos aquellos que lo habéis probado me habéis dicho que os ha gustado muchísimo así que me alegro así que creo que nada más minazan nos vemos muy muy prudito en un nuevo vídeo mi